Es hora de ser solidarios y 04 Televisión de Ecuador está con la ciudad de Quito en estos momentos tan difíciles. Hacemos un llamado a todas las regiones del país también a un esfuerzo ya que otras regiones de nuestro país han sufrido las calamidades iguales a la ciudad capital y ojalá llegue esa ayuda oportuna a todos y cada uno de los hogares. Un saludo y ese optimismo para todos los amigos de 04 Televisión de Ecuador.